Estoy en una zona rural de Santa Ana, cerca del volcán. En serio, estoy cerquita. Bueno, el punto es que nos invitaron para probar sopa de gallina. Me aseguraron que es la mejor de la zona y quiero comprobarlo. ¿Qué le parece si lo descubrimos juntos? En esta ocasión decidimos aventurarnos una vez más a la zona rural. Mientras avanzábamos, nuestra mirada se perdía ante esta preciosura. ¡Qué perfección de la madre naturaleza! Dios, te luciste con esta creación en El Salvador. Es el lago de Coatepeque. ¿Verdad que es una maravilla? Bueno, mientras tanto, seguimos avanzando. Incresamos por la zona del Cerro Verde para llegar justo a este lugar. Es la llamada Finca de los Rosales, ubicada a 1112 metros sobre el nivel del mar, en el cantón Planes de la Laguna Santa Ana. Esto nació a través de unos clientes que vinieron y venían a la hora de almuerzo y con hambre. Entonces decidimos empezar a hacer lo que es la comida, hacer la sopita de gallina. Fin día, ¿verdad? Correcto. Por eso estamos aquí. En esta zona encontramos a una familia que decidió emprender aprovechando la vista de la propiedad y le apostaron a la venta de comida. Pero lo que manda en sí es la sopa de gallina india. ¡India de verdad! ¡Aquí no le mienten a nadie! La mera mera en la cocina es Alicia Orellana. Y véala, desde ya está en lo mejor de preparar el platillo que los tiene en boca de todos. Es que en serio, tiene un toque de respeto. Pues mire, primeramente quizás es la forma como se prepara. Porque aquí se prepara todo a base de todo va, los ingredientes son frescos. Son cortados de acá, lo que es whisky, toda la verdura prácticamente, ¿verdad? Es cortada. Acuérdese que algo que va fresco, pues está con mejor sabor. En sí, los creadores de este negocio es una pareja de esposos, oriunda del campo. Razón por la cual decidieron darle vida a este espacio, para que más familias tengan la opción de visitar las riquezas naturales que existen en la zona rural. Bueno, al menos aquí. Fue así como decidieron dedicarse a la crianza de gallinas y pavos, animales que son alimentados con montes y concentrados. Las gallinas son las que más se venden en esta fecha. Los fines de semana se ofrece la tradicional sopa de gallina india. Y ha sido todo un éxito, a pesar de la ubicación. Nosotros decidimos hacer la crianza aquí de gallina, primeramente para tener solo de agarrar, ¿verdad? Un cliente viene y nos dice, yo quiero una gallina, pues uno no anda buscando por otros lados, sino que solo la tiene uno de agarrar. Al inicio los esposos rosales Quintanilla tenían duda que el emprendimiento funcionara, porque en sus mentes se cruzó aquello de, ¿quién vendrá solo por tomar sopa? Ajá, pero tenían un as bajo la manga. Resulta que son productores de jocote de corona, así que optaron impulsar el agroturismo. Quienes los visitan recorren las plantaciones de esta fruta, compran lo que desean. Y ojo, cortado por ellos mismos y al final del paseo, claro que se antoja el sopón. Es que mírelo, preparado a fuego de leña, como un plus adicional. Se decidió cocinar con leña porque lo que es la cocina en leña tiene mejor sabor que con gas y se sale de lo tradicional. Le da un mejor toque a la comida, mejor sabor. Incluso hasta para tostar tortilla, va a quedar mejor las tortillitas bien tostaditas a pura leña. Y la sopita de gallina. Igual, mejor sabor, el toque lo da. ¿Qué le parece? Es una aventura rural enfocada turísticamente, que tiene como cierre disfrutar el arte culinario de esta zona. Un platillo ancestral que se prepara de manera natural, es decir, con vegetales y todo lo necesario cultivado en la propiedad de manera orgánica. Es una sopa de gallina que se toma rodeado de la naturaleza. Frente a esta maravilla, el lago de Coatepeque, en el occidente salvadoreño. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, olores y sabores. Tan rico que es tomar sopa de gallina india los fines de semana. Claro, eso no se discute. Así que los esposos Rosales Quintanilla la pensaron bien. Este emprendimiento nació en medio de la pandemia, tal como usted lo está imaginando. Las personas no podían salir, pero como en la zona reina el trabajo agrícola, poco a poco hubo clientes. Personas que dejaban picadas a otras en redes sociales, presumiendo la sopa que aquí hacen. Y que, por cierto, es sabrosa. Punto que no se duda. Pero algo que llama la atención es que todo es fresco. Se cosecha en la propiedad y se recolecta el mero día que se utilizará. Y lo comprobamos con la sopa que este día preparó Alicia Orellana. Aquí el huisquil, pues aquí lo cultivamos. Le echamos lo rojo también a la sopita, pues aquí se cultiva. Aquí tenemos pipián, hay ayote, tenemos cilantro de un solo. También aquí cultivamos hay alcapa también para que dé un buen sabor la sopa, ¿verdad? Pues aquí tenemos todo eso, pues gracias a Dios aquí hay donde tener que hacer un poquito de cada cosa. Aparte de la frescura de todo, a cualquiera atrapa y le llama la atención cómo se cocina. Miren, a estas estructuras le llaman polletones. Creo que muchos ya lo saben. Son cocinas al estilo de generaciones pasadas, donde todo se hace con leña. Y en este caso, se recoge en las fincas cercanas. Es de árboles podridos, así que no vaya a pensar que están deforestando. Nada que ver. Como lo decimos popularmente, se junta el fuego. Se coloca agua en la olla y mientras calienta, la cocinera se dirige a esta área para preparar los vegetales. Esta sopa lleva papa, pipianes, ayote, hierbas aromáticas y mucho más. Todo, todo va picadito. Y en todo eso, el agua de la olla está caliente. Es el momento de colocar la gallina y minutos después, el resto de ingredientes. Alicia nos contó que trata de cocinar como su bisabuela y abuela le enseñaron, hace muchos años. Recuerda que ellas hacían una sopa que a todos se enamoraban. Así que trata de seguir al pie de la letra lo que aprendió. Pues mire, la preparación para la sopa de gallina, nosotros aquí, pues, primeramente ponemos a lo que es el agua al fuego, ¿verdad? Herber el agua, cuando ya sirviendo ya le echamos la gallina. Que ella empiece primero a herverse, a ablandar, ¿verdad? Y ya enseguida, pues, empezamos a preparar lo que es la verdura. Ya empezamos a preparar la papa, al huiquil, a preparar zanahoria, a lo que es el pipián. Ya cuando ya la gallina ya está dando la consistencia ya más blanda, pues, ya le echamos lo que es la verdura. Y ahí la acompañamos de un sazonador, lo que es el apio, cilantro, alcapa. Pues, todo esto da un sabor muy agradable. En cuestión de hora u hora y media, la sopa va estando a punto. Se ve sabrosa. Esa mezcla de colores, por los ingredientes, nos hacen imaginar que pronto disfrutaremos un platillo que a lo salvadoreño nos sacará grandes sudadas. Pero vale la pena. ¿Y qué cree? De tanto hablar que ya estuvo, en este momento se procederá a sacar la gallina porque fácil se deshace. Ahí están, listas las gallinas indias. Pero claro que falta el último paso. Obvio, hablo de asarlas y aquí no andan con tantos rodeos. La parrilla es improvisada y se coloca sobre las brazas que han quedado. Luego la gallina, partida en cuartos o por mitades, se está pendiente de ella para que no se queme. La gracia es, según Alicia, que logre un color doradito parejo. Y si hay pellejitos, que estos queden como chicharrones. Y vaya que es verdad. Bastaron 10 minutos para que esto se nos antoje aún más. La carnita se ve deliciosa y no lleva tanta cosa para que el sabor indio no se pierda. Pues decidimos lo que es cocinar a leña, pues primeramente por el gasto, ¿verdad? Porque si uno se pone a querer cocinar siempre con gas, es un gasto muy demasiado de grande. Y con leña, pues yo solo aprovechamos, ¿verdad? Que ya el carbón que queda, ya asar la gallina, ¿verdad? Para que dé un buen sabor. Y aquí está la sopita servida. ¡Oh, serve qué delicia! Ahora quiero contarle algo que creo esté esperando con más detalle. En la nota principal, les conté que el otro punto que encanta de llegar a la finca de Los Rosales son los tours del Jocote de Corona. Vea, los turistas tienen la opción de llegar y ordenar la comida, pero mientras la preparan, pueden ir a las caminatas que hace Don Juan con sus empleados. Usted recorre algunas cuadras entre estas plantaciones de Jocote. Conoce la experiencia de la recolección de cosecha y si quiere comer fruta, le explican el costo y va cortando para disfrutarlo fresco de verdad. Por cualquier cosa o por cualquier duda, le dejo de nuevo al productor describiéndole los detalles. El tour a la Jocotera, el que los quiere visitar, consiste en que pueden venir a la Jocotera, si piensan cortar o quieren experimentar cómo se corta el Jocote, se puede. Se le da la vara, la chula o matata, como le quieran llamar, y puede cortarlo. Puede estar todo el día, si quiere, con nosotros aquí aprendiendo cómo se trabaja. Y también el que corte se le cobra, no se le cobra entrada. Y enseguida también, si quieren comer, se guarda la semilla en la chula y se les cuenta la salida. En el lugar de acopio que tenemos. En lo personal, le recomiendo este viaje. Eso sí, atención a lo siguiente. Estamos hablando de una finca ubicada en las faldas de un volcán. Eso quiere decir claramente que el camino es complicado. Así que escuche lo siguiente. Nosotros estamos ubicados en lo que es la Jocotera, Los Rosales, en las lomas de San Marcelino. Esto, si usted viene por carretera del Cerro Verde, pues del despillo del Pacón hacia arriba, 5 kilómetros hacia arriba, a mano derecha usted va a encontrar un muro de piedra. La primera casa que está ahí, ahí hay una entrada, una entrada pedregosa. Esa calle los conduce directo lo que es la Jocotera. Nosotros siempre hacemos hincapié de que todos los que entran a este lugar tienen que venir en vehículo 4x4. Pues recuerde que viene a una calle de montaña y no cualquier vehículo puede entrar. Acá viene a una nueva aventura, ¿verdad? Así es de que acá nosotros eso sí les hacemos hincapié que siempre tiene que venir en un vehículo 4x4 para que usted venga sin ningún problema, ¿verdad? Viera qué bonito es. Y sinceramente, a pesar que es un tour rural, no es tan costosa la llegada. Al contrario, es hasta increíble la vista que se aprecia en todo el camino, porque mientras avanza se va llegando a lo más alto y en cuestión de minutos uno ve que está cada vez más cerca del volcán Ilamatepec. La temperatura va cambiando, se recibe un delicado y agradable golpe de brisa fresca que a muchos los hace abrigarse. En serio, que es una experiencia 5 estrellas. Por eso, y con todo gusto, le dejo los contactos para que coordine su visita con los esposos Rosales Orellana. Aproveche la cosecha de jocote para que se dé gusto. Y recuerde, de último, este sopón que le caerá súper, pero súper bien. Y por supuesto que voy a degustar esta sopa de gallina. India de verdad, el sabor lo deja claro, pero sabe que es lo mejor, almorzar rodeado de la naturaleza y frente al espectacular lago de Coatepeque. Voy a pausa comercial. En donde estrenaste el llanto, donde un pecho te nutrió, donde los brazos maternos te mecieron con amor, al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas de la maestra, quien a escribirte enseñó. Y de la dulce abuelita, que con reposada voz, por el mundo de las alas, por el mundo de las alas, de la mano te llevo. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. ¿Te acuerdas del fin del día, cuando un místico temblor, te dijo, hoy has picado el anzuelo del amor? Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esa patria que mañana será el ruto de tu hoy. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esta tierra bendecida que se llama El Salvador, El Salvador. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Para activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y publicaciones destacadas, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la página de Noticiero Hechos. 2. Dirígete a la pestaña Siguiendo y selecciona Ver Primero para las notificaciones de nuestras publicaciones destacadas. 3. Si ingresas desde tu dispositivo móvil, ve a la sección Watch de Facebook y busca uno de nuestros videos para activarlas. Así podrás informarte más con Noticiero Hechos. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com, sección Aula Virtual. Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. Estamos de regreso y seguimos desde Santa Ana, solo que en esta ocasión cambiamos de punto. Nos trasladamos al barrio San Rafael para ser claros a la 23 Avenida Norte y Calle Libertad. Aquí encontramos a un grupo de jóvenes trabajando con todo porque están sacando varios pedidos. Era justo lo que deseaban tiempo atrás. Un espacio que les permitiera trabajar para ganar billetitos a diario. Mis amigos, les presento Papilandia Javis. Piquetero el nombre, ¿verdad? Hablamos de un local que en los últimos meses ha ganado reconocimiento en la ciudad morena. Y no solo por el nombre, lo es por los platillos express que preparan todos los días, desde las 11 de la mañana. Miren, usted podría decir comida callejera. Y si lo vemos en el buen sentido de la palabra, le diré que tiene razón. Pero a eso agréguele por favor un toque gourmet y ya verá por qué se lo digo. Pero antes, conozcamos exactamente a qué se dedican en este lugar. Tenemos la torta tradicional de res, la torta normal, torta hawaiana, torta pepito, torta típica. Para los clientes especiales tenemos también torta bacon, tenemos hamburguesa bacon, hamburguesa tres pimientos. Tenemos hamburguesa de pollo, choripanes, hot dog, chili dog, tenemos bulldog. A ver, a ver, a ver, es que los salvadoreños somos la ley para ponerle nombre a las cosas o sobrenombres. Pero en este caso, vaya que se lucieron. Perdón, ¿o sea que hay una opción en el menú que se llama bulldog? Sí, así es. Y por si fuera poco, nos referimos a la opción más reconocida de Papilandia Javis. Y como muchos se lo podrían imaginar, es nada más y nada menos que un hot dog. Pero nada común, y lo hace diferente sus ingredientes, según lo que nos contaron. En Santa Ana, son comunes los hot dogs más conocidos como panes chucos. Son una delicia que se encuentra en las calles de esta ciudad. Están por todos lados, pero los emprendedores que estamos conociendo decidieron innovarlo. Y vaya manera de hacerlo. Es un hot dog de 25 centímetros con una salchicha ahumada de cerdo, que es una combinación de carne, cerdo y pollo. Lleva un salteado de vegetales, que serían tomate, chile verde, cebolla, salteados en chimichurri. Lleva quesillo, aderezo de la casa, salsa mayonesa y barbacoa. Es uno de los platillos más demandados por nuestros clientes. Como se lo dije, estamos hablando, por decirlo así, del consentido de la casa. Y no hay duda, mire qué cosota, nombre, 25 centímetros de hot dog. Con esto, por muy comelón que sea usted, creo que lo deja quieto porque lleva varios ingredientes. Y ojo, porque la salchicha puede ser de pavo, cerdo o pollo. Según la descripción completa y el toque de la casa, son los aderezos. Pero aún más, el chimichurri, que en cuestión de meses se ha convertido como el cancho para atrapar clientes de todos lados. Como este joven, que asegura, llega seguido con quien sea. Porque le encanta el bulldog. Venimos a menudo con mi familia. En mi preferencia, me encanta pedir el bulldog. Que creo que es como un poco famoso de la casa. Me fascina por su variedad de sabores e ingredientes. Y me encanta darle un toque diferente. A mí me encanta pedir el bulldog con lo que es piña. Le da un toque dulce y lo recomiendo hasta con los ojos cerrados. Bárbaro Cipote, buena recomendación la que hizo. Y como él, vi a varios que llegaron emocionados a pedir algo del gran menú que aquí existe. Muchos ordenaron el bulldog, mientras que otros le tiraron a la torta típica. Opción que en Santa Ana goza de gran aceptación. Porque ¿quiénes no han escuchado hablar de aquellas famosas tortas del parque? Así son conocidas, haciendo referencia a la ubicación. Y en serio que son buenas. Siguiendo esa línea, en Papilandia mantienen la preparación de las tortas santanecas. Pero como un plus adicional, llevan ingredientes extras que las eleva en calidad. Es un pan de torta bañado en chimichurri. Con los vegetales cebolla, chile verde, salteados en chimichurri a la plancha. Lleva carne de res también, cortado en fajitas, las tres cosas. Lleva un quesillo derretido, que serían dos onzas de quesillo. Lleva una parte de aguacate, en la parte de abajo. Y de arriba lleva frijoles. Con los aderezos mayonesa y salsa dulce. Le añadimos barbacoa y aderezo especial, que es el de la casa. Lleva un poco de lechuga. Y como me gusta hacerlo siempre, ahí se la dejo servida para que se haga la idea de la ricura que estamos describiendo. Ajá, pero quiere más. Sí, aquí le va otra de las consentidas. Solo que esta no es torta. Hablo de la hamburguesa bacon. Viene con tomate, pepino, una parte de jamón. Lleva una carne de res. Lleva dos onzas de tocino. Cebolla salteada en chimichurri, igual a la plancha. Lleva aderezo mayonesa, salsa dulce, queso cheddar. Con gusto regreso a consumirles, porque todo lo que preparan tiene un toque propio. Y saben qué es. Lo diré ya abiertamente. Tienen varias salsas y una especie de chimichurri que se ha inventado el propietario del emprendimiento. Su nombre es Javier. Sin embargo, por motivos personales no estuvo, pero nos atendió la segunda al mando, su novia. Yesenia Flores es una ejemplar señorita que ha decidido acompañarlo en las buenas y en las malas. Juntos están posicionando este negocio, que es apoyado por otros familiares. Ella nos dijo que están agradecidos con la vida porque la pensada de emprender fue certera ante la falta de oportunidades. Y por qué tienen el ejemplo de sus padres, que siempre se han rebuscado para ser personas de bien, trabajando con esfuerzo y dedicación. Nuestro negocio nació ya que tenemos padres emprendedores. Mi suegra, que es la pilar de todo este negocio, de iniciarlo, ella tiene 30 años de tener su negocio en el centro. Creo que como todos, la mayoría de sartanecos que ven el programa conocen, las tortas empezaron en el centro de Santa Ana, con las tortas tradicionales de jamón y queso. Entonces nosotros evolucionamos eso con el propietario Javier, nosotros lo evolucionamos y lo quisimos hacer un poco más gourmet. Es así como nació Papilandia Javis, pero a todo esto ya se preguntaron por qué se llama Papilandia. Si solo hemos visto tortas y hamburguesas, franquis, ahorita les explico y de paso les muestro. Ahí está la razón, porque todo arrancó con la venta de papitas tradicionales, pero como son jóvenes, que de plano buscan marcar la diferencia, decidieron crear las salchipapas, que son papitas con salchicha en trocito y una gran mezcla de aderezos, que uno se queda diciendo, ¿y eso? Vaya, por eso es que algunos también las llaman las papitas VIP o Buffet, porque llevan ingredientes piqueteros. Otro ejemplo es la papita Bacon, que como su nombre lo dice, está preparada con tocino, hasta decir ya no. Esas para mí son la número uno, sin duda por mi locura al tocino, me encanta como a muchos de ustedes. Vealas, verdad que califican verdad, verdad. Estas papitas están locas, pero de sabor, hasta trocitos de vegetales llevan. Y si ya no soporta y está, don Julio, diga dónde están pues y los contactos. Ok, relájese que ahorita van. Nos pueden encontrar en Santa Ana, estamos en el barrio San Rafael, en esquina formada por la 23 Avenida Norte y calle Libertad Oriente. Exactamente, somos un local verde, van a encontrar la panquita, nos diferenciamos bastante en la zona. También nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, somos nuevos en TikTok, como Papilandia Javis. También sus pedidos los pueden hacer vía WhatsApp o número de teléfono, es el 7211-3001 y el 2441-1101. Ahí le quedan los contactos y como siempre digo, en toda familia hay alguien que se la lleva de saludable para comer. Así que para usted, mi estimada o estimado, también le ofrecen la torta vegetariana, que solo lleva productos libre de grasas, para que no se quede con las ganas. Miren, qué rico, qué delicioso este emprendimiento. Miren, qué rico, qué rico.